Vamos al lío, hay gente que se preocupa, cuando gastas esto vuelve a empezar la rotación, es decir, cada 14 días vas a tener un dorado garantizado, sí o sí, que por cierto no estamos escuchando lo que viene a ser el juego, dadme un segundito Eh, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Vamos a conseguirlo, yo lo consigo, es que, perdonadme gente, tengo muy poco IQ, ¿vale? Vale, vamos allá, ya tenemos el doradito, aquí sabéis que la animación da totalmente igual y encima es la misma animación de siempre porque no cambia la animación de los humos, pero Sabemos que sí o sí vamos a sacar un doradito, lo cual es nice, vamos a ver que sale, por favor, Blazing Bass sería bastante bonito Repito, dupes de Minato me haría bastante feliz, la verdad O dupe de Sasuke CM2, también me gustaría bastante porque me falta el último, es una carta que me apetece mucho, quizás Pero no me sale el último, el último dupe es muy bueno ¡Dorado! Nani, vamos allá Por favor, Blazing Bass, realmente con que sea Blazing Bass a mí me hace feliz, seguramente no Es Blazing Bass y es una carta que uso, con lo cual, eh, bien Vamos a ver por curiosidad cómo voy de dupes de esta carta Esta carta es muy buena, gente, es un booster de elemento skill para, bueno, de elemento skill, booste a cualquier persona Porque es básicamente un personaje que pone porcentaje de ataque en nuestros personajes, vaya De hecho, creo que a sí mismo también, este Naruto es una bestia, este Naruto es muy, pero muy bueno Y le tengo a hacer limit break porque apenas lo estoy utilizando y encima, nada, pero esto no hace falta Esto puede venir bien, aunque también es innecesario a día de hoy Y un dupe de ignorar barrera, ni tan mal No sé, eh, contento, contento, por lo menos un personaje que es Blazing Bass, así que ni tan mal Habría preferido el Sasuke, personalmente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No ha habido tanta suerte Así que nada, le damos el dupe y me voy a despedir por aquí No sé dónde habré puesto este vídeo, repito, igual he subido un vídeo aparte solo por esto Y nada más, espero que hayáis tenido también vosotros suerte en el single gratuito diario Haría también el de la cuenta secundaria, pero perdí un día porque soy retrasado, así que lo tengo mañana Así que quizá mañana tengáis otro clip de este estilo Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada martes, supongo Vamos a ver qué cositas se van a ir de juego y van a llegar mañana, miércoles, a tanto la versión global Y intentaremos, como siempre, hacer un pequeño de especulación por lo que puede llegar a la versión japonesa también Así que vamos al lío, vamos a empezar Vamos a ver lo primero los eventos que desaparecerán de la versión global Entre ellos tendremos obviamente dos semanitas más el evento de... De sí, al cual aún no he entrado Como veis pone new, eso no me había pasado Ah bueno, creo que normalmente cada emergency mission que sale la atraco directamente Pero como ahora mismo no tengo ningún interés en gastar las perlas Básicamente no lo estoy haciendo, así que ya entraré No tengo ningún tipo de brisa, obviamente no dejaré que se vaya sin atracar a este sí No os preocupéis Pero bueno, quedan aún 13 días, exactamente 14 Y desaparecerán los impacts de Orochimaru, Naruto y Jiraiya Además de eso, desaparecerán también las emergency mission de Orochimaru, Chiriku, Shokuro y de Izuna Además de todas las emergency mission estas, barra impacts Es que no sé exactamente cómo llamarlos Aquí las tratan como emergency mission Pero en su día fueron los primeros impacts del juego En los cuales podemos conseguir a estos personajes Además de hacer awaken a los primeros personajes de Blazing Festival Que a día de hoy, de nuevo, tampoco sé si se consiguiera un Blazing Festival ¿Cuáles son los eventos que van a aparecer? Pues aparecerán los impacts de Gengu, de Gengu no, de Gengo y de Chino Y además aparecerán las emergency mission de Rock Lee, Rasa, Edo, Kakuzu y de Anko Y además, obviamente, el nuevo super impact de Orochimaru Del cual tendréis el análisis hoy de nuevo Porque lo subí con unos pocos errores Pero no os preocupéis, lo tendréis hoy también Por si acaso queréis saber exactamente qué es lo que hace el personaje Porque al fin y al cabo, lo que hice en el anterior análisis estaba mal Así que os recomiendo volver a ver el análisis Porque obviamente cambia bastante la apreciación de lo que es el personaje Y de lo que es capaz de hacer después de ver los fallos que tuvo en su día Con lo cual, de nuevo, entrarían dichos eventos Y además también va a desaparecer de la versión global O va a acabar la 5K League Mucha gente estuvo dándole mucha caña ayer a la 5K League Pensando que se acababa hoy Es decir, que había mantenimiento martes Os recomiendo sencillamente, gente, que vengáis aquí Como siempre, como siempre lo digo Si es que siempre lo digo, lo digo muchas veces En muchas ocasiones Venís aquí, venís al calendario Y veis cuando acaba Pone event period Y pone del día 27 del 9 hasta el día 2 del 10 Es tan sencillo como eso Pepe, pero es que ayer pone aquí Que se acaba en no sé cuántas horas Sí, gente, todos los días Desde hace un par de 5K League Juraría, de hecho ya Que hay como un pequeño descanso En ciertas horas del día Que creo que es durante 2-3 horas No más Incluso diría que una Pero bueno, de nuevo Os aconsejo a leer Sé que da un poco de pereza Sé que mola tenerlo mascadito Y quizá también es el hecho del tema de la costumbre Obviamente yo también tuve que acostumbrarme La anterior 5K League Que juraría que pasó lo mismo A que no se acababa el martes Sino que se acababa Perdón, no se acababa el lunes Sino que se acababa el martes Pues es tan sencillo como eso, gente Estad atentos Y lo podréis ver sin ningún tipo de problema Ayer no había mantenimiento También podéis ver Cuando están liqueados O cuando están anunciados los mantenimientos Además de que ya sabéis Que normalmente A no ser que tenga algún tipo de problema Subo el vídeo Con lo cual si ayer no hubo vídeo Es que no había mantenimiento Pepe, pero que hace Es que si no lo subes Como podíamos saber nosotros Que es que no había mantenimiento Que te había pasado algo Y por eso no lo había subido Eso ya Es cuestión del azar Pero bueno Ya me entendéis Os aconsejo que le echéis siempre un ojo a los menús Que veáis por aquí Que vale No es esto Vale, pues vamos a meternos en los eventos A ver cuánto les quedan A las emergency missions Pues hoy ponen Eh... ¿Cuánto le quedan? ¿13 horas? Pues ayer ponía un día Si pone un día No hay mantenimiento Cuando pongan las horas Es cuando hay mantenimiento Así que Es tan sencillo como eso Vale, gente Para la próxima vez Ya lo sabéis Pero bueno Desaparecer hasta 5K League En la cual hemos estado peleando Por este Gaara El cual ahora mismo Conseguiré Obviamente Y de hecho Si no juego más Juraría que lo conseguiré Igual Estoy en el 2.900 Y tengo que dar por encima De los 5.000 Para conseguir al Gaara Mi objetivo es quedar por debajo Los 2.500 Para conseguir al Gaara Y esas 20 perlas extra De diferencia que hay Entre quedan entre los 2.500 O los 5.000 primeros Así que Mi recomendación Como siempre Es quedar por encima De los 2.500 Pepe, pero ¿Qué haces? Es muy complicado por el equipo No pasa nada Obviamente Intentad conseguir al Gaara Y si no Ya conseguiréis Otro tipo de personajes De 5K League Más adelante Tampoco hay que frustrarse por ello Así que Sin más Dadle mucha mucha caña A estas pocas horas Que le quedan en el evento Yo tendré que darle caña Porque no me quiero quedar Por debajo de esos Por encima realmente De esos 2.500 Así que Le seguiré dando caña A gente Además de que Obviamente También conseguís Pues eso Las perlas Es que lo importante Son las perlas Al fin y al cabo Porque el personaje Se consigue sin dupes En todas las recompensas Así que Mínimo 2.500 Para conseguir esas 30 perlas Esas 20 perlas De diferencia Con respecto al anterior Tier de recompensas Así que lo recomiendo 100% Se acaba hoy A las 5 de la mañana Es decir Cuando empieza el mantenimiento Yo me iré a dormir Muy posiblemente Sobre las 12 Como tarde Así que No sé si conseguiré La ardua hazaña De quedarme por encima De los 2.500 Pero lo intentaré Intentaré irme a dormir El 1000 1100 O algo por el estilo Para quedarme en ese punto Así que sin más Dejamos de hablar Del tema del PvP Y vamos a ver Porque creo que Tampoco quedan muchas cosas Así obviamente El tema de los banners Que no se me olvide Los banners que van a desaparecer Van a desaparecer El banner de Limit Drake Del cual aún no había hablado La verdad Y de hecho creo que Se me olvidó decir Que estaba activo En la versión global Pero básicamente Banner de Limit Drake De Kabuto Y de Jiraya Tal y como dije En el video En el que hablé sobre esto Porque no me acuerdo En que video hablé sobre esto Kabuto me parece un personaje Al que hay que hacer Limit Drake si o si Aún no se lo he hecho Pero se lo haré En cualquier momento Y Jiraya Pues bueno Es una carta A mi parecer Menos importante Pero que sigue siendo También muy decente Con lo cual Eso ya vosotros Decidís si tirarle Las piedritas Del Limit Drake o no Pero yo creo que No son tan necesarios También desaparecerá El banner de Staff Pick De Ultimate Blazing Bass En el cual Estaban promocionados Estos 4 personajes Sasori, Obito, Madara Y Gaara Dos personajes Bastante decentes Ese Gaara Y ese Obito Y los otros dos Pues bueno Ahí están Y sobre todo Cuando los personajes Skill estén muy buffados Ese Madara Va a ser top tier Este de aquí Va a ser top tier 100% Porque es una auténtica bestia Sobre todo Después de haber recibido Limit Drake Así que sin más También desaparecerá Este banner Y desaparecerá también El banner de PvP De Blazing Bass De Killer B Un banner que ha estado Obviamente durante Dos semanitas Y que bueno Ha tenido un personaje De cabeza de cartel Muy mediocre La verdad Vuelvo a decir Que este Killer B Merece la pena De cara a esta Five Kugelig En particular Pero fuera de esta Five Kugelig Muy posiblemente No sea viable Con lo cual Espero que no Tomen como mecánica El hecho de hacer Banners de Blazing Bass Con una carta decente Para esta única Five Kugelig O la Five Kugelig Que esté en ese momento Porque creo que sería Bastante malo Para el juego Igualmente De nuevo Me ha gustado bastante Este Killer B Personalmente Sobre todo por el tema De las animaciones Y demás Y ya veremos Que es lo que acaban sacando Para el próximo banner De Blazing Bass Yo apuesto por un personaje Skill O Body Ya lo veremos Porque depende un poquito También Del hecho de que Bueno Del banner que salga Básicamente depende De la nueva norma Que vayan a poner Así que Estoy nervioso Por lo que pueda ocurrir Me gustaría que saliese Skill Aunque tendría sentido Que fuese Body Y quizá al mismo tiempo Tendría sentido Que no fuese Body Porque el anterior Blazing Bass Tuvo un Heart Y un Body Pero bueno Ya lo veremos De nuevo Adelantar tanto Ese tipo de cosas Es un poco Absurdo Con lo cual Sin más Van a desaparecer Estos tres banners ¿Y qué banner Y qué banner Aparecerá Pues aparecerá El banner De Blazing Festival De Sasori Y Deidara Duales Dos cartas Que tenéis analizadas En el canal Que os aconsejo Echarles un ojo Que están bastante Bastante bien Y que estarán Buffadas Obviamente Para el evento De Orochimaru El Super Impact Que estará activo Durante esta semana Vaya bueno Durante esta semana Y la siguiente Recordadlo Que ahora los Super Impacts Duran dos semanas Lo cual agradezco infinito Así que Creo que ahora sí que sí No tengo nada Más que decir Muy posiblemente Al final de este vídeo Al principio Os haya dejado El single De Del Single número 14 De mi cuenta principal Así que Sin más Ahí lo tendréis Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Mañana en la versión japonesa Se filtrará El Phantom Castle Y no sé si algo más Seguramente solo Phantom Castle Y aún estoy intentando Bueno intentando Realmente Solo queda salir de dudas Por qué personaje va a ser Si Zabuza O Hiruzen de joven A mí me haría ilusión Cualquiera de los dos Realmente Pero Hiruzen de joven Sería la primera vez Que lo tendríamos Así que igual Me haría un poquito Más de ilusión Pero bueno De nuevo Hay que esperar a mañana Para confirmarlo Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!